El vecino, una serie de Netflix, que traslada de un chaval, que tiene superpoderes, resumen, un día llega un meteorito, que en realidad es una persona, se muere delante de él y de su novia, entre comillas novia, intenta encontrarle el sentido de para qué ser superhéroe, se lo oculta a medio pueblo menos a su vecino, lo descubren, su novia, entre comillas otra vez, dice, ¿qué tal y yo era la elegida? Se toma una píldora de esas, porque hay una pistola de píldora, se toma esa, con esas píldoras, eso, vuela y ya, fin.